Ahora sí estamos listos, baby. Vamos con la nueva pantalla. Con el nuevo mapa, mejor dicho. ¡Kill confirmado! ¿Qué sería esto? Frenético, duelo por aquí. ¡Enemí en sight! ¡Frenético confirmado! ¡Frenético confirmado! ¡Ay, ya! ¡Enemí contact! ¡Ahh! Turret, listo para desplazamiento Sam, desplazado Hunter Killer Drone, desplazado Bueno... Hay un comedor... Ve, traza tu cafecito Ahí estamos en el comedor Vamos a hacer trabajo Mirá donde estaba este escondidito Garca Ahí no mataron Contact No, no le estaba viendo ¿Cantó de verdad? Quiero encontrar el elevador para mostrar al público ¿Cómo lo cagué que se mató, boludo? No... Por acá estaba el elevador del tete La rata de... De alcantarilla, el machi En este caso de... Acá estamos con el voto del asentor ¿Cantarilla, creo que es el menorrador? No... ¡Ya, ya, ya! ¡Nosca! ¡Nosca! Lureadores que se mataron ¡No! ¡Nosca! ¡No, ya, ya, ya! ¡Jose! ¡No, ya, ya, ya! ¿Erie que? ¡Nosca! La versión tarda No sube acá, en serio No, 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 no puede ser ni tanto fúto Urso Cogumelo, urso Cogumelo, urso Cogumelo Cogumelo ¿Dónde están? Ahí hay uno Ah, se me acabó Che, Dios, no puede ser Un problema Cogumelo Cogumelo Un problema Tira Ha 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 ese me dio hasta los huevos, no tengo que darme 3 a suaves, hijo de puta ¿Algo? ¿Lo tienes? Confirm ¿Lo es? ¿Estás listo? ¿Tienes un golpe bastante? Confirm el ataque incoming, cuidado partida cañada en el mapa de... miren 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 el señor Maximilian de... ¡Enemy en sight! Nice work, well done. Just another day, good job. You're out. It's mine. So far as you've kept it, We're out. And we're out.